bueno gente en este vídeo vengo a mostrarte cómo hacer una actualización de disco a tu lenovo legion go aquí voy a mostrarte paso a paso cómo puedes hacerlo también voy a decirte las herramientas necesarias como clonar el disco y todo lo que necesitamos esta es la consola lo primero que debes hacer es retirar los mandos y también debes asegurarte de que la consola esté completamente apagada así que primer paso retiramos los mandos segundo paso que la consola esté completamente apagada herramientas bueno voy a dejarte en la descripción de este vídeo un enlace de todo el material que tú vas a ver en este tutorial este kit esto es un kit que viene completo con todo lo que necesitas no sólo para esta consola para cualquier cosa que se te presente en el futuro voy a usar esto en lo típico vamos a usar este esta herramienta y vamos a usar esta que está aquí que sería la que es ideal para nosotros poder aflojar los tornillos en nuestra consola lenovo legion go también vamos a necesitar otras herramientas plásticas es importante que uses herramientas plásticas para que no se arruine tu consola y que no se vaya a rayar y cabe mencionar que por esto la consola no pierde garantía así que no te preocupes si decides hacer un también voy a a ocupar esto para agregar los tornillos y lo primero que debemos hacer es quitar los tornillos vamos a aflojar uno por uno voy a estar volando algunas partes en este tutorial para que no se haga aburrido y largo así que lo primero que tenemos que hacer es retirar estos seis tornillos como tú estás viendo la imagen una vez que los retira fíjate es muy sencillo lo que debes hacer es empezar a aflojar por esta parte de aquí lo voy a hacer con lujo de detalle para que ustedes no se pierdan ninguna verdad ningún detalle sobre este tutorial debes hacerlo con mucho cuidado y como esto es una herramienta plástica pues no tengas miedo porque la consola no se va a rayar ni vas a tener ningún problema debes hacerlo exactamente como tú estás viendo en la imagen tira de esta pequeña esquina aflojas no tengas miedo porque ya una vez que tú quitas los tornillos esto es blue and plain esto es quitar y poner fíjate simplemente lo haces de esta manera y lógicamente realiza este proceso con la herramienta que se ajuste mejor a tu necesidad fíjate en mi caso esta me funciona mejor y fíjate como la consola ya se está abriendo por este lado es muy sencillo es muy fácil este paso pero tienes que ser paciente para que no vayas arruinar tu consola para que no vaya más que todo a rayarla o que tenga algún peladito pero esto esta herramienta plástica viene lista para eso no no por más fuerza que tú le hagas no vas a tener miedo de no vas a ver no va a haber ningún problema de que la consola se vaya a rayar tú usa una o la otra la que se ajuste mejor a tu necesidad en ese momento yo verdad la verdad es que me siento más cómodo con esta siento que ésta penetra mejor en la consola y fíjate lo fácil que tú puedes abrirla tienes que ir de lado a lado justo como tú estás viendo en esta imagen no le hagas fuerza jamás lo hagas esto yo lo estoy haciendo pero tú jamás le hagas fuerza para eso está en esta herramienta y no tengas miedo que simplemente tenemos que retirar la tapa y no pasa nada mira me queda ya en la parte de arriba simplemente busco aquí el punto donde está el clip porque lo que estamos aflojando son unos pequeños clic y fíjate muy sencillo esto es todo miren la tapa en la parte de abajo que no tiene ninguna membrana ni nada que se rompa y esta es la consola vamos al mambo ahora viene la parte más importante fíjate que todavía el ventilador está girando esto es porque todavía la consola está recibiendo energía es importante que retires el cable de alimentación de la batería muy muy importante y para este proceso también es importante que uses otra herramienta que sea completamente plástica no use nada que sea verdad de metal porque esto puede provocar un cortocircuito en mi caso voy a usar esto que tú estás viendo acá que es completamente plástico voy a retirar esta cinta adhesiva la vamos a retirar lógicamente para luego nosotros poder retirar el cable de alimentación de la batería chicos este paso es sumamente importante que lo haga para evitar de que la consola se queme jamás haga un cambio de disco verdad con la alimentación conectada guarda esto para que cuando vuelvas a ensamblar la consola obviamente vuelvas a colocar todo para atrás así que guárdalo en un lugar seguro y ahora viene el proceso un poquito delicado y es poder retirar el cable de alimentación tenemos que tirar por estas esquinas como esta es una consola nueva esto nunca se había quitado tienes que tirar por estas esquinas con mucho cuidado primero empieza por este lado y luego ve a la otra esquina verdad fíjate tienes que hacerle un poco de fuerza no pasa nada esto vino para esto para quitar y poner así es entonces lo que tienes que hacer es verdad ir a la otra esquina hacerle un poquito de fuerza hasta que ya por fin se afloje justamente como tú está viendo en la imagen a mí me gusta hacer los tutoriales así para que verdad sea un poquito más personal y que ustedes no se pierdan ni un solo detalle en cuanto a cómo ustedes pueden hacer esto fíjate sigo aflojando sigo aflojando jamás hagan las cosas con mucha fuerza ni a lo loco deben ser paciente muy paciente fíjate listo esto es todo ya retiramos la energía y fíjate que el ventilador se paró ya el ventilador no está girando y también yo me aseguro de que la consola no tenga ningún tipo de energía ustedes saben que a veces windows verdad la plataforma guarda un poco de energía entonces yo le doy al botón de encendido le doy a aprender por si hay alguna energía extra pues que se se vaya no ahí vimos que no que no está dando nada está completamente apagada porque lógicamente ya quitamos el cable de alimentación el próximo paso es quitar esta cinta adhesiva térmica que está en la parte de arriba del disco usa la misma herramienta plástica la retira esto cuando tú termines el proceso lógicamente no quedará igual pero tú colocas la cinta por encima no tenga no te preocupes porque fíjate que el disco también viene con una verdad con una funda térmica no sé por qué el enovo hizo esto que colocó una funda térmica en vez de colocar un verdad un accesorio térmico de más calidad pero parece que esto funciona porque ustedes saben que esta consola ya está probada por ello y basado en mi experiencia no he tenido ningún problema hasta este momento en cuanto a temperatura así que el trabajo en cuanto a la disipación del calor por parte de lenovo todo marcha perfecto la cinta la vas a retirar hasta este punto hasta aquí la dejas ahí y el próximo paso es aflojar el tornillo que aprieta el disco lo aflojamos es muy sencillo chicos la misma herramienta que usamos para aflojar la consola pues esta misma herramienta se usa para aflojar el tornillo que aprieta el disco próximo paso o herramienta plástica de nuevo y retiramos el disco no lo empujes hacia arriba tienes que jalar hacia atrás esto es muy suave ahí estoy tapando un poco la cámara con mi mano pero solamente tienes que jalar hacia atrás justamente como muestro en la imagen tengan mucho cuidado y fíjense la funda térmica que lenovo agregó en este disco la verdad es que funciona no lo veo muy estético que digamos pero hace el trabajo disipa el calor próximo paso pues vamos a retirar esta funda térmica con la herramienta plástica de nuevo viene súper pegada sean paciente y háganlo con mucho cuidado justamente como muestro en la imagen con mucho cuidado para que no vayan a arruinar el disco no lo hacen así con esta herramienta plástica ahí quitamos la cinta adhesiva de un lado y todavía está apretado vamos a aflojar ahora del otro lado y por eso estoy haciendo este tutorial de esta manera con lujo de detalle para que no se pierdan nada chicos a mí me gusta hacer la vaina así y si te está gustando quiero que le des un tremendo like y que te suscribas a este canal si eres nuevo voy a aflojar la funda térmica y quédate porque voy a mostrarte más adelante algo que me pasó y es que después que yo desarmé la consola el disco que yo tengo de 2 terabytes pues no me funcionó ya que el tamaño fíjate ya retiramos la funda térmica y fíjate el tamaño del disco es menor así que tienen que tener mucho cuidado con esto pero no te preocupes que yo voy a dejarte un enlace aquí en la descripción del disco que tú necesitas y si te pasa esta situación que me pasó a mí que el disco de 2 terabytes es de menor tamaño pues no te preocupes que aquí yo tengo la solución ya que encontré un adaptador en el cual ese disco te va a funcionar con tu lenovo legion go ya que este adaptador lo vas a poder encontrar en amazon por unos 7 dólares y fíjate todos los tamaños que vas a poder verdad y expandir recuerda que el tamaño del disco de la lenovo legion go el tamaño es 2242 ese es el tamaño de la lenovo pero está este adaptador puede casi mente con todos los tamaños 2242 es el tamaño del disco de esta consola y con este accesorio lógicamente lo vas a poder expandir este fue el disco que ya yo tenía es un disco pci express generación 4 de 2 terabytes cuesta 174 dólares y la verdad es que no voy a invertir en otro disco si ya yo lo tengo lo que voy a hacer es que voy a este adaptador cuando me llegue se lo voy a colocar y lógicamente voy a usar este disco así que por eso dejo esta herramienta para que ustedes sepan quienes necesitas este adaptador en caso de que tu disco no funcione si te compras ya un disco con tamaño de 2242 pues no va a haber ningún problema lo que estuve investigando es que ese disco de 2 terabytes pci express 4 está escaso de hecho yo estuve investigando y un disco de 2 tera con este tamaño pues pci express generación 4 es un poco difícil aparecen discos de ese tamaño pci express 3.0 pero no los recomiendo y esto es el programa que necesitas para clonar el disco este programa se llama acronis simplemente vienes aquí y le das a clonar el disco esto es una simulación más que todo para que ustedes vean que este proceso es muy sencillo aquí simplemente selecciona disco origen verdad lo selecciona vamos a simular que este sería el disco que yo voy a clonar voy a seleccionar un disco aquí a la sal en en cuanto a ustedes pues lógicamente ustedes eligen el disco verdad que compraron esto es más o menos una simulación y también cabe mencionar que necesitas un adaptador verdad necesitas un adaptador aparte o una caja aparte una caja de disco ssd m.2 necesitas una caja para tú poder hacer la clonación vía usb así que mira te voy a mostrar cuál caja necesitas porque yo recomiendo hacer esto en caso de que tú no quieras instalar el windows desde cero también tiene la opción de tu poder instalar el windows desde cero pero si te compras esta caja fíjate que recibe cualquier tamaño y de esta manera por el puerto usb c tú vas a poder hacer la clonación de disco desde el disco que viene de serie en la consola versus el disco nuevo y obviamente con más capacidad esto cuesta 26 dólares también voy a dejarte enlace en la descripción ahora vamos a la parte final de este vídeo y es ensamblar la consola para ensamblarla es muy sencillo colocas todo igual que como lo quitaste y todo es blue and plain ensamblarla es más fácil que desarmarla verdad fíjate simplemente tú presionar los clic nuevamente como estás viendo la imagen te asegura de que no quede floja por ninguna parte y al final tengo que darte un dato importante y es cuando tú enciende la consola pasa algo que tú debería de saber así que vamos ahora a la parte final vamos a apretarla por todas partes verdad que no haya ningún problema que quede justamente como nosotros la desarmamos y lo siguiente es colocar los tornillos y verdad una vez que colocamos los tornillos procedemos a encender la consola que pasa cuando tú enciende la consola que suele tardar un poco si esto te pasa no te desesperes dale tiempo porque la consola suele tardar unos cuantos segundos aproximadamente uno o dos minutos así que tú tienes que dejarla que ella cargue el sistema así es y esto me pasó a mí no sé si cuando tú estés haciendo este trabajo a ti también te pasa fíjate es muy sencillo le das tiempo a que windows se levante de nuevo esto es en caso de que tú hayas hecho la clonación de disco la clonación de disco la clonación de disco